¿Qué es la Vuelta a España? Desde hace ya mucho tiempo, la provincia de Alicante, durante muchos años, ha sido elegida para mostrar una de las etapas. Siempre, o muchas veces, la etapa de montaña de la zona del Alcoyá, Chorre de Catí, etc., pues ha sido una de las etapas de montaña quizá más importantes. Pero este año, pues los organizadores de la Vuelta han querido romper con esto y tener una etapa, como habéis visto ahí, importante, donde es costera, y rematar en un puerto duro. La Vuelta ha querido darle mucha importancia a la etapa de reentrada en la provincia de Alicante. Y esa importancia, lo primero que hemos querido dársela es con el fin de semana en el que se va a producir. Es una etapa de domingo, que es donde más gente se va a poder concitar en la carretera, donde más alicantinos van a poder disfrutar, dado que es un día festivo, del paso de la carrera.